acudiendo a este encuentro, a esta invitación que hace la Universidad de ICESI para hablar de estos temas ambientales en un contexto de una emergencia sanitaria que nos convoca a todos y agradecerle también a Andrés por la invitación del Postgrado de Gerencia del Medio Ambiente de la Universidad y a Terranova, la empresa que dirijo en la parte de asuntos legales ambientales por permitirme compartir estas notas que también han sido compartidas en la página web de la compañía Bueno, darles entonces a todos la bienvenida Como ustedes saben, para estos chats es indispensable que tengamos el micrófono silenciado Y bueno, las inquietudes, las preguntas, los aspectos de discusión que se generen al final del conversatorio los podemos entonces revisar cuando termine esta corta exposición sobre el COVID y los retos ambientales que la emergencia sanitaria también conlleva Aunque de una perspectiva bastante diferente Quiero comentarles que nos vamos a referir Nos vamos a referir a unos retos que no han sido planteados aún por el contexto de la emergencia que claramente es de un orden de tipo sanitario claramente es de un orden de tipo económico de mitigación de todas las consecuencias económicas que tiene esta emergencia y por supuesto de protección al empleo Todas estas medidas sanitarias han sido tratadas por diferentes medios ya, autoridades creo que han sido el centro de atención y no es objeto de esta presentación referirnos a ellas por cuanto que creo que los medios han sido bastante exhaustivos en comentarnos y mantenernos informados acerca de estas medidas Sin embargo, habrá oportunidad más adelante para hacer un webinar sobre este tema también Entonces nos vamos a referir a un tema que es el ambiental que por supuesto también genera inquietudes Para empezar a hablar de estas inquietudes quiero compartirles esta diapositiva que es una analogía es una reutilización del concepto que es bastante conocido hoy en día de extender los impactos de una crisis de salud pública como es el COVID-19 pero entendida en este contexto ambiental donde vemos una línea hacia arriba vertical que nos indica un límite del planeta en la explotación de los recursos naturales vemos una línea de tiempo donde está claramente visto que entre más rápido actuemos es mucho mejor y que estas medidas tienen que ser sostenidas muy similares a las medidas que se están tomando con el COVID de una forma organizada, ordenada y allí en una línea intermitente el Acuerdo de París que nos señala una línea desde donde empezamos a hacer una disminución de nuestros impactos en materia climática entonces si vemos esta diapositiva que es tomada de una fuente que es Greenpeace Group una organización privada que se dedica pues a los negocios la tecnología y la sostenibilidad con más de 180 ejecutivos de grandes compañías vinculados a una red que ella promueve pues me parece muy interesante traer la colación porque finalmente hay una semejanza y hay una similitud entre este tema del COVID la emergencia sanitaria y el tema ambiental y es que las causas y las consecuencias son muy similares por no decir casi que las mismas estamos hablando de unos hábitos de consumo y unos hábitos de tipo cotidiano que nos llevan a una crisis esos hábitos llevaron a la crisis del COVID a lo que genera a la enfermedad como tal al virus y también está llevando al planeta a un cambio climático que posiblemente va a terminar también con unas graves consecuencias como ya lo está haciendo y seguramente cada vez van a ser más extendidas van a ser más críticas en ese sentido las causas los hábitos y las consecuencias que es la posible desaparición de la especie humana pues tienen en ese sentido tienen una semejanza ¿sí? y por eso me llamó la atención para traer la colación y ponerla como inicio de esta reflexión en temas ambientales lo que vamos a revisar en esta intervención son las implicaciones de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y los retos que las medidas suponen tanto para el medio ambiente para las autoridades ambientales y el sector empresarial digamos que van a ver y esta es una invitación para que el abordaje de esta de esta presentación es no solo jurídico sino también mirar los temas desde el punto de vista de la sostenibilidad y de lo que implique los retos que implica para el sector empresarial en todos los escenarios que por supuesto también están relacionados con el tema ambiental entonces van a haber unos momentos de la presentación que son jurídicos porque necesariamente tiene un contexto jurídico esta presentación en esta intervención que se me ha permitido hacer pero también van a haber unos temas que me gustaría por eso invitarlos para que se queden hasta el final de la conferencia que creo que son los más interesantes más allá de lo legal de lo que ambientalmente han venido expidiendo las autoridades ambientales y las regulaciones que han salido que por supuesto vamos a referirnos a ellas pero creo que hay unas reflexiones más importantes que lo que en este momento se está moviendo en materia normativa y que tiene claramente un impacto en la visión que tiene el empresariado y que tienen las autoridades y en general la comunidad la sociedad sobre la protección del medio ambiente entonces en este sentido los temas que vamos a tratar vamos a hablar rápidamente un contexto jurídico-político del derecho a un ambiente sano con un objetivo fundamental y es ver cuál es el contexto en el que se está moviendo Colombia desde el punto de vista jurídico y sobre todo judicial antes del COVID qué estaba pasando con el medio ambiente y por qué la intervención de los organismos judiciales estaba siendo tan importante y en ese contexto surge el COVID y después del COVID pues algo va a pasar y eso y eso y eso es importante empezarlo a revisar desde el punto de vista del contexto del derecho a un ambiente sano que supone por supuesto unas obligaciones vamos a hablar de las inquietudes empresariales frente a estas obligaciones en el escenario de la emergencia sanitaria y cómo ha surgido digamos una inquietud que es la causal de fuerza mayor como eximente de responsabilidad ambiental dado que la emergencia sanitaria pues posiblemente lleva en algunos casos ciertamente a impedir la ejecución de ciertas actividades y de ciertas obligaciones pero en la mayoría de los casos posiblemente no y es un poco aclarar ese concepto de la fuerza mayor que se está que se está invocando en relación con el cumplimiento normativo con el cumplimiento legal vamos a mirar las normas recientemente expedidas algunas no todas por las diferentes autoridades que están muy referidas al tema de trámites y permisos ambientales que se ven afectados suspensión de términos etcétera y vamos a mirar también el reto que implica esta emergencia para la vigilancia y control ambiental por parte de las autoridades ambientales finalmente concluir con que viene después del COVID es cuáles son los retos desde la responsabilidad social empresarial donde claramente está involucrado el tema de la responsabilidad ambiental en ese escenario y hemos oído mucho en las noticias que el medio ambiente tal vez es el gran beneficiado desde el COVID porque claramente se ven reducidos los índices de contaminación ambiental pero es importante ver desde el punto de vista jurídico qué significa el medio ambiente y eso en el contexto antes del COVID antes de que comenzara la emergencia hasta dónde había llegado ese concepto constitucionalmente es claro que es un derecho colectivo que nos pertenece a todos y como tal implica pues unas obligaciones como derecho el artículo 79 constitucional dice claramente todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es muy importante esto que dice a continuación el artículo que dice es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines si ustedes miran este último párrafo nos está diciendo claramente que es un deber no cesar en el control ambiental y es un deber constitucional conservar las áreas de especial importancia ecológica proteger la diversidad e integridad del ambiente y fomentar la educación y en este tema va a haber una reflexión importante al final porque esta es una oportunidad esta emergencia para que las autoridades ambientales hagan énfasis en la educación ambiental y vamos a ver por qué y el artículo 95 de la constitución nos está diciendo pues que además de ser un derecho también el medio ambiente tiene aparejadas unas obligaciones y que es deber de toda persona de todo ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano eso quiere decir que en este contexto de emergencia sanitaria por supuesto que estamos más preocupados por la parte de seguridad y por la parte sanitaria como tal pero la parte ambiental no debe quedar de lado y este contexto constitucional nos permite tener claramente definido que las obligaciones ambientales no pueden cesar ¿sí? porque hay un ámbito constitucional que protege el medio ambiente antes del COVID tenemos que en Colombia el tema ambiental había pasado desde el punto de vista jurídico a ser como una herramienta muy interesante de investigación y de trabajo por parte de los organismos jurídicos y de los operadores jurídicos en todos los escenarios y uno de ellos es el escenario judicial donde ese medio ambiente que vimos de la constitución del 91 pasa a ser un sujeto de derecho ya no hablamos del derecho a un ambiente sano sino que a nivel de los componentes ambientales como por ejemplo los ríos la fauna la jurisprudencia las sentencias de las altas cortes y tribunales colombianos empezaron a darle al medio ambiente una categoría de sujeto de derecho y eso estaba digamos llevando todo el interés desde el escenario jurídico porque nunca habíamos hablado del medio ambiente como sujeto de derechos en otras latitudes en otros países también se ha hablado del medio ambiente como sujeto de derecho pero en Colombia estamos llegando y seguiremos con toda seguridad a darle al medio ambiente una categoría de sujeto de derecho si ustedes recuerdan los medios de comunicación declararon sujeto hicieron énfasis en la información en la sentencia que salió de la corte constitucional sobre el río Atrato la amazonía colombiana también como sujeto de derecho a través de una sentencia de la corte suprema de justicia el río Pance de nuestra ciudad también declarado como sujeto de derecho y otra noticia también que veíamos antes de esta cuarentena la fauna en este caso un oso había sido declarado sujeto de derecho incluso de una prerrogativa muy importante que tenemos los seres humanos que es el derecho a labias corpus e independientemente de la crítica o digamos que se le puede hacer a esta a estas el análisis porque en algunos casos estamos completamente de acuerdo en que el medio ambiente es sujeto de derecho lo importante y traigo a colación estas sentencias es para que entendamos qué estaba pasando en la sociedad colombiana desde el punto de vista del medio ambiente cuál era la importancia que la sociedad y en este caso la rama judicial le había dado al tema en ese sentido digamos que para concluir esta primera parte tenemos que concluir que hay elementos del ambiente entonces que son sujetos de derecho que el medio ambiente ha dejado de ser un mero interés difuso para convertirse en en un ente capaz a través de el estado que somos todos de exigir los derechos para de exigir sus derechos para permanecer y llevar a cabo ese famoso principio del desarrollo sostenible desde lo jurídico específicamente a nivel judicial entonces es muy claro que se ha pasado de una visión antropocéntrica a una visión ecocéntrica ese paso del medio ambiente como un interés como un derecho colectivo a ser un sujeto de derechos cambia completamente el foco no solamente de la protección como tal del 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 medio sino también de las acciones que el estado y los particulares tendremos que emprender basándonos en que este es otro otro sujeto de derechos que tenemos que tener en cuenta al igual que el ser humano las razones por las cuales las decisiones judiciales estaban siendo protagonistas las puedo resumir en tres el momento histórico que atraviesa el medio ambiente la humanidad y el planeta en general hoy en día mucho más vivido mucho más claro con lo que está pasando a nivel del planeta con la pandemia la eficiencia de las instituciones de gestión ambiental del estado que han llevado a que las cortes se hagan cargo de estos asuntos y tales decisiones digamos judiciales pues pueden ser efectivas desde el punto de vista jurídico pero lo interesante también es ver cuáles son las transformaciones culturales e ideológicas que suscitan en la sociedad y que por el hecho del COVID no van a dejar de suscitarse por el contrario creo que la emergencia sanitaria y en general la vulnerabilidad que estamos viendo del ser humano y del medio ambiente nos permiten estar más cerca de los objetivos ambientales y de desarrollo sostenible que la humanidad se ha planteado desde hace varios años ahora entrando ya en materia de las medidas de la emergencia sanitaria generadas por el COVID pues encontramos que son de diferente orden aquí yo menciono algunas un orden sanitario las medidas de orden sanitario que son la mayoría con guías y protocolos de salud que deben cumplirse en diferentes instituciones también en las empresas en todas las entidades de orden laboral a través de la gestión de contratos de trabajo y las medidas de flexibilización laboral que el gobierno ha impartido para sobrellevar la crisis medidas de orden económico y social que implican medidas financieras cambios en materia tributaria y aduanera o sea este aparato jurídico político se ha movido de una manera impresionante y por supuesto la parte ambiental no podía quedar atrás con unas implicaciones en la parte de trámites de permisos del derecho al uso de los recursos naturales que es un poco en lo que se ha enfocado la reglamentación que hasta ahora ha salido de las autoridades ambientales frente al sector empresarial pues se han generado varias inquietudes por favor silenciamos los micrófonos y las inquietudes algunas estoy mencionando algunas es que pasa la emergencia generada por el COVID es una causal de exigente responsabilidad es decir puede ser considerada causal de fuerza mayor o caso por tuito si yo tengo que operar unos controles ambientales y no lo puedo hacer porque la planta en el mejor de los casos para el medio ambiente digo yo ha suspendido o ha parado o la actividad productiva ha continuado pero no podemos estar tan al tanto de todo lo que implica operar hacer los controles operacionales en las compañías si llegara a suscitarse una contingencia el COVID o la emergencia sanitaria generada por el COVID me va a permitir salvar mi responsabilidad es un poco una inquietud que surge desde el sector industrial sobre todo y otras inquietudes relacionadas con cuáles son las obligaciones que pueden cesar cuáles son los trámites y si los trámites que hemos entablado van a quedar suspendidos qué términos siguen en pie es decir si yo tenía un plazo para hacer una compensación forestal estoy poniendo un ejemplo y ya no lo puedo hacer qué debo hacer cómo me comunico cuáles son las medidas que debo tomar como empresa para evitar los riesgos legales entonces estas son inquietudes que han surgido desde el punto de vista del sector empresarial en ese escenario es importante definir lo que se considera desde el punto de vista jurídico fuerza mayor o caso fortuito y desde el código civil colombiano se ha dicho claramente que la fuerza mayor o el caso fortuito es un imprevisto al que no es posible resistir y se dan incluso ejemplos como el naufragio un terremoto el apresamiento de enemigos que le impiden a uno cumplir con las obligaciones alguien decía jocosamente pues es que la cuarentena es un apresamiento y el virus es un enemigo pero estamos hablando de situaciones que desde el punto de vista digamos de la realidad nos impidan prever lo que puede suceder y desde el punto de vista ambiental hay muchas cosas que pueden ser previsibles de hecho la mayoría de los planes y procedimientos que tienen las empresas están diseñados para operar en casos de emergencia y hay unas rutinas muy claras para evitar que la contaminación se salga de los límites pero sin embargo van a ver seguramente cada empresa cada situación va a ser un caso individualmente considerado por parte de las autoridades para definir si efectivamente esa empresa estaba en un caso de fuerza mayor o caso fortuito valga la redundancia para poder eximirse de responsabilidad ¿qué significa eso de eximirse de responsabilidades? no le voy a iniciar un proceso sancionatorio ambiental como autoridad pero vuelvo y digo este contexto de aplicar esta eximente de responsabilidad tiene que ser muy bien analizado y muy bien soportado por parte de las compañías porque hay dos requisitos muy puntuales y estrictos que son uno el hecho que tiene que ser irresistible imprevisible y para que la autoridad exima esta responsabilidad pues al usuario por el incumplimiento de la obligación esto tiene que estar claramente probado y demostrado en principio entonces la situación de emergencia generada por el COVID no es una causal per se de fuerza mayor que impide el cumplimiento de obligaciones ambientales los registros las renovaciones de derechos ambientales otorgados los informes de cumplimiento ambiental y en general todas las medidas de manejo ambiental fruto de planes y procedimientos deben seguirse efectuando en procura de mantener los estándares de cumplimiento ambiental las autoridades ambientales analizarán cada situación particular y definirán si técnicamente es o no viable el cumplimiento de estas obligaciones digamos que una recomendación es que las empresas pregunten a través de los canales institucionales que han sido habilitados por las autoridades y los correos electrónicos y todo lo que ya ha sido difundido que ahora vamos a ver alguna de estas normas pues le permitan al usuario poder preguntar acerca de ciertas obligaciones que de alguna manera generen inquietud con respecto al cumplimiento porque implican una actividad física o un comportamiento o un cumplimiento en planta en campo que no pueda realizarse por la suspensión de actividades o por la imposibilidad del desplazamiento de los empleados a las empresas no se puede entonces confundir la fuerza mayor o caso fortuito con la negligencia o la incompetencia porque hay escenarios que efectivamente sí pueden ser previsibles y sí pueden ser soportados y pueden ser manejados por parte de las compañías haciendo un recuento de cuáles han sido las normas que se han expedido por parte de las autoridades vamos a mencionar algunas digamos para entender un poco en el contexto en el que se han movido estas regulaciones y que seguramente vamos a superar este contexto y vamos a pasar a otro más interesante creo yo y la mayoría de las normas que se han expedido tanto por el ministerio como por las autoridades ambientales regionales y locales tienen que ver con suspensión de trámites suspensión de atención de usuarios medios virtuales para atender peticiones quejas y solicitudes el ministerio a través del decreto 465 por ejemplo estableció disposiciones transitorias para garantizar las concesiones de agua para el sector de servicio público esencial de acueducto en estas medidas lo que el ministerio pretende es extender la vigencia de estas concesiones en caso de que estuvieran a punto de vencerse para que no hayan problemas de legalidad en el uso y aprovechamiento del recurso por lo tanto se concede una prórroga automática otra medida es que no se cobraría por la tasa por uso del agua que obviamente va a estar excedido en estos contextos y en estos momentos por la cantidad de actividades que implica la atención de la emergencia y se habla de algo muy importante a lo que apenas le estamos poniendo atención y es el tema del manejo de los residuos biosanitarios y biomédicos que en el caso de la norma del ministerio se plantea la posibilidad de habilitar mediante una modificación de la licencia ambiental a ciertos gestores para que puedan hacer el tratamiento de estos residuos y contribuir a las soluciones que implica esta emergencia sanitaria y por supuesto la excedencia en la generación de este tipo de residuos en ese sentido digamos el ministerio es tal vez la primera autoridad que que pide este tipo de disposiciones transitorias pero muy importantes para garantizar el agua que era que es también que es uno de los elementos que más está ambientales que más está aportando a la solución de esta problemática y de esta crisis la resolución 319 por ejemplo se refirió a las funciones administrativas a la recepción y respuesta de manera virtual ampliación de términos para atender peticiones de parte de los usuarios viabilidad de nuevas solicitudes de trámites ambientales sujetos a verificación de necesidad de visita técnica su pena de suspensión de términos y continuación de trámites en curso suspensión de visitas técnicas de seguimiento salvo situaciones de contingencia ambiental o riesgo también se refirió a la suspensión de términos en los procesos sancionatorios si no se han practicado pruebas ya notificaciones por medios electrónicos registros reportes e informes ambientales los cuales dice claramente la disposición la resolución siguen en firme en este sentido es interesante me gustó y a diferencia de otras resoluciones que han salido de otras autoridades para atender este tema de los términos y demás que el ministerio hace énfasis en que a menos de que se requiera visita técnica todos los trámites deben seguir adelante y me llama la atención y lo resalto porque en este momento necesitamos que las autoridades ambientales también contribuyan a la legalidad de todas las actuaciones que están en trámite en sus respectivos instituciones en sus respectivos recintos porque tenemos muchos trámites que tienen muchos años que posiblemente vean la luz después de esta cuarentena y que si no requieren esas visitas técnicas pues sería importante que tuvieran un desarrollo y pudieran llegar a un feliz término esto pues en favor obviamente del derecho de los usuarios de acceder a sus solicitudes de tener una clara respuesta de parte de los entes ambientales y por supuesto también en favor del medio ambiente porque si estamos hablando de sanciones pues el medio ambiente está en espera de que éstas se hagan efectivas en los términos sancionatorios se menciona también que se puede seguir adelante con aquello siempre y cuando que se hayan practicado pruebas si no se han practicado pruebas se suspenden los términos vamos a ver ahora una reflexión sobre estos temas de al final de si son necesarias o no las prácticas de pruebas y las famosas visitas y conceptos técnicos que también digamos es sujeto de revisar en este contexto otros ejemplos de medidas sanitarias que han tomado las autoridades y vuelvo y repito yo estoy hablando solamente de temas perdón de medidas ambientales solamente estoy hablando de temas de resoluciones y normas ambientales si abordamos el tema de seguridad salud y todas las disposiciones que han sacado y salido de diferentes ministerios eso es objeto de otra de otra intervención porque el tema sanitario sin duda es el más importante en estos momentos pero estamos hablando del tema ambiental entonces hay unos ejemplos por aquí de disposiciones que ha sacado la ANLA en el contexto regional estoy mencionando la de CDC de DACMA donde se ha hecho se ha recogido digamos la norma nacional que permitió la suspensión de estos servicios públicos de atención y de trámites y se ha recogido en la norma local y regional para llevar a precisión cuáles son esos trámites que quedan suspendidos en el caso por ejemplo de la CDC se ha hablado de una restricción de una de menguar a una tercera parte los tiempos para solucionar el tema de concesiones y en general esto ha tenido un impacto en todo lo que es trámite y todo lo que es digamos las actuaciones ambientales y administrativas que venían siguiendo las autoridades me llama la atención por ejemplo la disposición de la CDC de suspensión de términos de actuaciones que implican también que implican visitas y se refiere también de manera concreta a los planes de gestión integral de residuos sólidos los planes de contingencia para atención de derrames respecto a los cuales también se suspenden los términos para la revisión de estos planes se exceptúan de la suspensión de visitas los casos de denuncia por infracciones ambientales que es muy claro entonces que si hay una infracción y alguien o la comunidad hace una denuncia no hay suspensión de visitas obviamente me imagino que la corporación analizará cuál es el riesgo más alto de enviar a sus funcionarios a campo y medidas de atención de fauna silvestre también o sea es una disposición un poco más completa en términos de los diferentes temas que aborda con respecto a otras disposiciones pero todas giran en torno a esto a suspensión de términos a exceptuar de la suspensión llevar a suspensión aquellos trámites que implican visitas técnicas y facilitar en la mayoría de ellas hay un listado de cuáles son los correos electrónicos y medios virtuales por el cual las autoridades ambientales van a seguir atendiendo los derechos las peticiones y en general pues las solicitudes que hagan los usuarios hay unas recomendaciones entonces para la industria y la empresa en general en relación con este tema de las medidas que han sacado las autoridades con la aplicación de la interpretación que se pueda hacer del evento de fuerza mayor o caso cortuito y todo depende de varias cosas una si la planta si hay una operación normal en la compañía o si las plantas están paradas porque digamos el escenario de revisión de los permisos y de los planes y procedimientos es distinto y mirar cuáles son los impactos versus las obligaciones que tenemos que presentar ante las autoridades si la planta está parada van a ser unas digamos gestiones o unas comunicaciones muy distintas así la planta está en actividad y que estando en actividad pudiera llegar incluso a un incremento de producción como está pasando en algunas actividades manufactureras que están atendiendo la producción de elementos que están para atender la crisis entonces hay incremento en algunas empresas de producción en ese escenario la recomendación es obviamente revisar los permisos que están vigentes mirar cuáles son los procedimientos o los tipos de comunicaciones que exigen las autoridades para que eso se haga en legalidad o sea para que haya una adecuada comunicación y retroalimentación de la autoridad al respecto revisar los términos de los permisos y las licencias que tienen en este momento vigentes para saber muy claramente cuáles quedan en suspensión en qué términos y en qué etapas estaban esos permisos para poder solicitar a la corporación que si estaban en una etapa avanzada y no requieren visita técnica por el contrario proceda a emitir el derecho entonces revisar esas etapas de sus procesos en trámite al interior de las organizaciones es muy importante y algo muy interesante y que está cogiendo más interés ahora es revisar sus planes de gestión de residuos porque la tensión de la emergencia ha implicado una serie de uso digamos de elementos de protección personal que están yéndose a una segregación y a un almacenamiento y transporte seguramente que antes no estaban es decir puede haber un desbordamiento de las actividades normales de la empresa en este impacto que generan sus residuos de orden biosanitario y en ese sentido entonces hay que revisar esos planes para hacer una adecuada segregación un adecuado almacenamiento con los respectivos etiquetas normalmente en las casas uno ve que la gente echa el tapabocas en la caneca de los residuos ordinarios y eso hay que empezar las autoridades ambientales a través de las Ocars por ejemplo se ha difundido mucho una estrategia que es a la caneca y no a la calle que lo que está buscando es precisamente que haya conciencia en todos los escenarios y obviamente con mayor razón en las empresas para que la disposición de estos elementos de protección se haga de una forma adecuada utilizando digamos los gestores autorizados las empresas que estén autorizadas en los medios de transporte adecuados y que no se contribuya a una contaminación del medio ambiente que sería un escenario también mucho más complicado de lo que ya estamos cuando se arrojan a las calles a los andenes a los canales de agua lluvias a las fuentes hídricas como ríos quebradas causando entonces una contaminación entonces ese tema es muy importante revisarlo al interior de las empresas como última recomendación entonces es actuar con precaución no incurrir en infracciones a las normas por una inadecuada interpretación de la situación de emergencia sanitaria excepcional evitando con ellos ser sancionados por las autoridades ambientales ese es un poco el mensaje retos para las autoridades ambientales en este contexto estamos hablando de que es necesario superar el tema de los trámites y suspensiones de términos que obviamente era necesario hacerlo por supuesto y empezar a generar más conciencia entre los usuarios esta es una oportunidad de oro desde el punto de vista de lo que implica el derecho a un ambiente sano que es también el derecho a generar conciencia la obligación de parte de los entes del estado de empezar a trabajar en pro de una mayor conciencia ambiental que hay que hacer para eso pues estamos en el momento de planear y mirar esas estrategias porque el control y seguimiento ambiental puede haber cesado en algunos aspectos pero se abren unas oportunidades inmensas de autorregulación y autogestión que deben hacer las compañías de la mano porque no de iniciativas de autoridades ambientales de las autoridades ambientales en un esquema de responsabilidad social entonces digamos que vamos a pasar a otra etapa o sea las autoridades no van a quedar solamente en este tema de trámites y suspensiones de términos sino que tienen que empezar una dinámica y posiblemente van a haber unas repercusiones en sus planes de acción en sus planes de gestión para enfrentar con una nueva mirada la sociedad que viene después del COVID-19 entonces hay que trabajar nuevas estrategias para hacer frente a los posibles riesgos trabajo con comunidad con empresas el acceso a la virtualidad también es un reto de parte para las autoridades tener claros procedimientos de notificación de los actos administrativos porque así como la atención de peticiones y quejas por estos medios porque digamos que si bien las normas antitrámites nos han permitido hacer uso de estos medios tecnológicos debe estar muy claro cuando un acto administrativo queda notificado o no para poder hacer uso de los recursos y de los términos de ley que conceden estos mismos entonces es muy importante que haya claridad en este proceso de parte de las autoridades ambientales y por una razón muy importante y es que este tema de las notificaciones de los actos administrativos tiene que ver con un derecho fundamental que es el debido proceso y el derecho fundamental de participación de la ciudadanía que conlleva aparejado el derecho a la información ambiental como las autoridades están brindando hoy la información las solicitudes que están haciendo los usuarios entonces el accionar de la autoridad se ha volcado posiblemente hacia unos ámbitos diferentes y hay que interpretar cuáles son esos ámbitos y en dónde pueden hacerse las autoridades hoy en día más fuertes y en dónde están las oportunidades de mejorar su esquema de regulación y su esquema de control y de seguimiento ambiental resolver los procesos y trámites que llevan años yo hago esa invitación a revisar la necesidad de los conceptos técnicos y las visitas es claro que la mayoría de los actos administrativos el tema de realizar una visita técnica es la causal para la suspensión de los términos pero hasta dónde es necesario hacer las visitas técnicas o tener conceptos técnicos y esto lo hemos venido debatiendo antes del COVID en muchos escenarios donde hemos participado con universidades y con abogados especialistas en derechos ambientales señores autoridad ambiental hay ciertos derechos y hay ciertas actuaciones que requerirían realmente visita técnica no es posible con base en el conocimiento que ya se tiene en la empresa y siempre y cuando no implique obligatoriamente hacer un reconocimiento de un impacto de una actuación de una medida de manejo que la empresa ha formulado será posible que pasemos del tema del concepto técnico porque nos hemos dado cuenta que muchas veces sin necesidad de concepto técnico todas las solicitudes se van a concepto técnico y entonces el área jurídica se queda esperando una cantidad de tiempo para que el área técnica haga la visita envíe el concepto y esta área de la autoridad pueda generar una resolución de autorización de un permiso etcétera evaluemos la necesidad de ese concepto de esa visita técnica es un poco llamado porque hay una oportunidad muy importante para ponernos al día en esas actuaciones hay unas conclusiones ya me estoy anticipando casi que al final de esta de esta intervención es que nos convergen a todos no son solamente retos para la autoridad retos para la empresa y es no olvidar y entonces aquí se une un poco el tema con lo que veíamos al principio del medio ambiente como sujeto de derecho los componentes ambientales como sujetos de derechos y es no olvidar que el derecho a un ambiente sano es también una obligación y que hoy en día esos componentes y esos elementos que del medio ambiente han sido llevados a categorías de sujeto de derecho por lo tanto no por el COVID tenemos que evitar o más bien porque yo creo que las empresas están muy claras y he visto por el contrario un interés muy evidente de parte de las empresas de seguir con sus obligaciones ambientales o sea aquí la conciencia colectiva se está tocando la conciencia empresarial la conciencia de la comunidad nadie está pensando en echar más basura al río nadie está pensando creería yo que hay un cambio importante y en ese sentido pues el medio ambiente como sujeto de derecho nos está indicando que no podemos cesar con la protección que hay un igual a nosotros como especie humana que está requiriendo unas acciones y una atención que no pueden cesar por la emergencia sanitaria que por el contrario deben permanecer hay unas implicaciones que se darán en el caso de que eventualmente se cometa alguna omisión de parte de los usuarios y es que claramente estas acciones o omisiones pues pueden ser llevadas a instancias judiciales no en vano estas sentencias que han declarado sujetos de derecho a ciertos componentes ambientales pues han sido a través de acciones de tutela acciones de populares y hay otras acciones que son las acciones de cumplimiento que también pueden ejercerse para que el medio ambiente digamos no sea un damnificado de este proceso la causal de exoneración de responsabilidad de fuerza mayor y caso fortuito entonces debe ser analizada en cada curso concreto insisto mucho en eso por parte de la respectiva autoridad ambiental y importante que entendamos todos que ninguna autoridad ambiental a través de sus actos administrativos ha dicho que no se sancionará el incumplimiento de obligaciones o sea la suspensión de términos no puede considerarse una patente de curso y cualquier extensión de plazo para cumplir obligaciones de parte de un usuario pues tiene que ser claro y expreso el derecho al ambiente no es sujeto de transacción o conciliación y esto es un tema que se revisará después del COVID y es importante entonces que tengamos presente que es factible digamos extender en el tiempo en donde es factible conceder más plazo en donde es factible omitir un seguimiento omitir porque sin duda pues lo que está en juego es un derecho muy importante para todos ahora es importante y yo creo que así lo han visto la mayoría de las empresas es que lo que está en juego también es la responsabilidad social empresarial es la responsabilidad social empresarial que también ha sido tocada desde el punto de vista jurídico a través de sentencias de nuestra corte constitucional entendida como una integración de gestiones empresariales que se preocupan por el impacto ambiental y social de sus operaciones así como la interacción con agentes interesados dando lugar a política alineamientos que las empresas suelen adoptar incluso de forma discrecional o facultativa sin que sea por obligación y viene una pregunta clara y es yo debo cumplir también con mis metas y mis objetivos que son que no son fruto de obligaciones sino que son voluntarios yo creo que el llamado que hace la responsabilidad social empresarial y este que no es un mero concepto es algo vivo es algo que las empresas están abanderando muchas de ellas es que es el momento para hacer efectiva esa responsabilidad social empresarial y lo estamos viendo en Colombia con las medidas que se están tomando en favor del empleo tratando de evitar que el impacto económico de esta crisis pues se lleve al traste el capital más importante que tienen todas las empresas que es el capital humano de manera que el medio ambiente también y hace parte de esa responsabilidad social empresarial en ese sentido pues el artículo 333 de la Corte Constitucional de la Carta Política pues ha sido desarrollado por la Corte y quería traer a la población esta reflexión que nos trae esta esta alta corporación que nos digamos nos indica que la empresa tiene una función social y una función ecológica y una función ambiental muy importante que no puede soslayarse en este escenario y en este contexto ¿Qué es lo que viene? ¿Y cuál es la invitación que estamos haciendo desde nuestra asesoría como empresa como Terranova y también desde la academia y desde la docencia en general donde lo que queremos es compartir conocimiento y además generar conciencia y reflexión es que es un momento muy importante este que estamos viviendo para la planeación de las empresas si bien muchos planes de continuidad ya deben estar activados con toda seguridad los planes de continuidad de las empresas de negocios que tenían las empresas los que no las las que no las tenían deben estar haciendo en este momento eso precisamente es el momento de planear de cerrar las brechas de indicadores y estándares que nos hemos trazado en las organizaciones es el momento de hacer asesmen y establecer los planes de acción a 2030 porque los objetivos de desarrollo sostenible de los cuales hace parte Colombia que son los objetivos de todos los países que están alrededor de las Naciones Unidas pues no pueden pasar de ser percibidos para las empresas ni para las organizaciones entonces ¿cómo adecúo? y si ustedes miran esos objetivos esos 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con lo que está sucediendo tienen que ver con una reducción de la pobreza tienen que ver con la salud tienen que ver con la paz tienen que ver con diferentes digamos son diferentes en términos de residuos de la parte de energías de la parte hídrica son planeaciones que tienen que hacer las empresas para adecuar sus objetivos y sus estrategias en torno a estos objetivos y es un momento muy importante entonces para esa planeación es muy importante tener en cuenta que la preocupación por el medio ambiente desde mi percepción y seguramente la de varios cobrará más fuerza después del COVID la comunidad y el consumidor están siendo mejor informados y esto es esto que está pasando con la emergencia sanitaria también nos está generando un mayor conciencia y mayor conocimiento en la gente el COVID fue inesperado y temporal pasará seguramente pero el cambio climático no el cambio climático por el contrario se va incrementando poco a poco la crisis con unos efectos positivos catastróficos pero la gente tiene digamos una mayor fuente de información tiene más conocimiento y más interés por lo que le está pasando al mundo y al planeta eso hará más presión sobre las autoridades ambientales para que haya mayores controles y crecerán los riesgos ambientales y legales para las empresas o sea las empresas deben estar preparadas para una nueva sociedad para una nueva comunidad para una nueva percepción del riesgo ver el COVID como una oportunidad para ser más resilientes y competitivos ante la agudización de los problemas climáticos las empresas que sobrevivirán serán aquellas que puedan mostrar sus buenas prácticas ambientales a los consumidores porque todos queremos evitar que la especie humana se extinga y en ese sentido todo lo que se haga en favor del medio ambiente pues va a ser mucho más valorado desde la economía circular se proponen nuevos retos para las empresas no solo en términos de aprovechamiento y valorización de residuos sino en términos de energía de agua la comunidad europea en su política de economía circular ha adoptado medidas tan importantes como por ejemplo en estos días leía yo unas noticias que llegaban de Bruselas desde el convenio de cambio climático donde se decía que Bruselas le estaba apuntando a disminuir o pedir a las empresas que eliminen la obsolescencia programada y hacer que los productos digamos duren más y que en el caso en que ya definitivamente no puedan ser usados se recirculen y se reciclen o sea llegar a ese nivel de exigencia en lo que la humanidad y el mundo entero está esperando entonces en contexto de la política de economía circular nos permite pensar en un nuevo país en una nueva forma de hacer de producir en una nueva forma de revisar nuestras nuestros ciclos de producción la empresa y gobierno yo creo que después de esta crisis tienen que sentarse incluso desde ahora acordar incentivos para las empresas sostenibles que reduzcan su huella climática en Colombia tenemos unos cuantos beneficios tributarios de los cuales las empresas han hecho no muchas la verdad yo creo que esto se ha venido incrementando pero no al punto en que quisiéramos donde las empresas están usando estos beneficios tributarios que implica el invertir en elementos de control ambiental de mejoramiento ambiental en energía renovable sin fuentes no convencionales de energía los llamados vanos de carbono sin embargo son muy pocos esos incentivos comparados con incentivos como los que tiene un país como Estados Unidos que tiene 16 incentivos no solamente de orden tributario sino de orden legal de orden financiero etcétera entonces debe haber un nuevo pacto entre empresa y gobierno que permita después de esta crisis contribuir al mejoramiento económico empresarial porque los empresarios están haciendo todo lo posible por mantener el capital humano en esta crisis y eso debe ser compensado dos cositas para terminar de reflexiones el 17 de marzo o sea hace días recientemente salió esta noticia en una publicación de las Naciones Unidas dice el crecimiento de la población y el consumo mundial nos acerca cada vez más a una crisis de recursos la única forma de responder es desacoplar el crecimiento económico y la extracción de recursos primarios según las estimaciones de la comunidad europea en los próximos 40 años se duplicará el consumo global de materiales como carburantes fósiles biomasa minerales y metales y la generación anual de residuos se disparará un 70% la crisis que viene es mucho mayor a la que estamos volviendo al gráfico inicial de esta de esta intervención miramos la curva del cambio climático y en la parte de arriba como normalmente es que se están haciendo los negocios y que esperamos del aplanamiento de la curva del cambio climático la pregunta es podemos extender ese gráfico es decir aplanar la curva del cambio climático y hacer que sea tan omnipresente entendido y aceptado como lo es para el coronavirus la situación actual crea un paraguas para una amplia gama de soluciones desde hábitos personales cambios de políticas hasta tecnologías transformadoras y nuevos sistemas de comercio que deben explorarse por lo tanto por eso hablamos de que es el momento de la planeación es el momento de los asesmen es el momento de pensar y repensar redimensionar la empresa y la economía global hasta aquí esta reflexión que pues espero les haya gustado les haya dado alguna información adicional a la que ya tenían y por supuesto estoy aquí abierta para compartir cualquier inquietud en estos cortos minutos que me quedan no sé si Viviana me ayuda a ver cuántos minutos tenemos cinco minutos más profe ok entonces yo creo que podemos abrir las preguntas voy a tratar de salir para mirar si por aquí me llegan las preguntas chat ok entonces miremos Ana Dolly dice eso es lo que trabajamos desde producción y consumo sostenible es que perfecto el consumo sostenible es uno de los objetivos de desarrollo sostenible uno de los ODS en los que deben estar trabajando todos los estados y todas las empresas a 2030 y eso es lo que tienen que pensar las organizaciones hoy en día ¿cómo es la respuesta desde las pymes? la Dolly siempre me pregunta por las pymes tengo clientes pymes y creo que la respuesta de las pymes es empezar a repensar también sus economías y sus formas de producción si bien las organizaciones las multinacionales y las grandes empresas llevan un tiempo de ventaja en la planeación en sus estándares corporativos en la implementación de indicadores como el Dow Jones etcétera están muy enfocadas en otros ámbitos las pymes no se quedan atrás en el interés por repensar sus formas de producción mejorar sus materias primas hacer una mejor gestión de sus residuos y yo creo que el mundo va caminando en un sentido positivo y en general también lo veo en la pequeña y mediana industria por allí alguien se rió les pedimos por favor mantener silenciado el micrófono para las preguntas por favor escribirlas en el chat muchas gracias de acuerdo de empresas que no están haciendo lo adecuado y bueno habrá de todo en el medio con toda seguridad por aquí hay una pregunta dice el impuesto al carbón está siendo fuertemente alterado y cómo de esto dependen muchos proyectos ambientales por favor silenciemos los micrófonos se pueden escribir por el chat las preguntas y esto depende de muchos proyectos ambientales ¿qué crees que va a pasar? yo creo que el tema del impuesto al carbón en este momento por la crisis que está estableciendo o que está pasando el planeta pues posiblemente y obviamente va no sea a nivel de Colombia que tantas afectaciones por lo menos desde el punto de vista jurídico vaya a tener pero creo que por supuesto van a haber unas implicaciones globales que van a tener una consecuencia sobre las regulaciones nacionales y pues esperemos que va a pasar la verdad es que sobre ese tema está todo por suceder pero obviamente todo esto va a tener una repercusión en las formas como más que digamos también por la crisis que tiene el petróleo en estos momentos y en general digamos el reto que tienen los países para generar energías alternativas que permitan el uso de otras estrategias de generación de energía entonces creo que va a haberse alterado en la medida en que podamos evolucionar en nuevas fuentes no convencionales de energía pero no digamos no tengo elementos para decir exactamente qué es lo que va a pasar con el impuesto al carbón Vamos con una última pregunta profe Listo Bueno aquí también hay otra pregunta que dice en caso dice desde los plazos que da la autoridad ambiental ha dado algunas empresas para entrega de informe de algunos planes de trabajos ¿Crees que las autoridades ambientales realizan cambios en los otorgues prorogas? La invitación es que consulten las normas que cada autoridad ha sacado en sus respectivos páginas web institucionales porque ahí te están diciendo claramente a qué le van a dar plazo y a qué no cuáles son los términos que se suspenden cuáles son las actuaciones que se suspenden y en caso de que no quede claro lo más importante hacer la consulta directamente a la autoridad ambiental eso es lo que te va a impedir generar un riesgo de incumplimiento porque hay un vacío o hay algo que no ha sido entendido desde el punto de vista de las obligaciones que deben seguirse ejecutando Bueno les agradezco a todos la participación las preguntas no sé si Viviana me las pueda mandar las que quedaron ahí para que podamos seguir hablando un poco del tema y les agradezco a todos pues por haber atendido esta invitación y espero esperamos todos tenerlos en otras conversaciones más adelante seguimos allí Viviana vas a hacer alguna difusión de los programas por aquí hay intervenciones súper chéveres dice Alexandra Izquierdo que bueno sería que Colombia generara normas necesarias en el ámbito ambiental así tan rápidas como lo ha realizado para el COVID el cambio climático no va a esperar no sabemos si van a ser tan rápidas pero ojalá si fueran porque es ahora o nunca acuérdense de la curva que esa curva nos dice que tenemos que el tema el factor tiempo es vital así como lo es frente al COVID lo es para el cambio climático Profe sí efectivamente agradeciéndoles a todos por la asistencia les dejamos el correo de Mercado Educación Continua por si tienen alguna duda puntual adicionalmente el sitio web donde se publicará este video a más tardar el próximo viernes de la otra semana después de Semana Santa les dejamos también nuestros números de contacto recuerden que la Universidad de Icesi a través del Centro de Educación Continua brinda apoyo en consultorías y capacitaciones para empresas también diplomados y seminarios a todo el público y nuestros progrados en medio ambiente gestión de calidad ingeniería industrial e innovación social los dejamos muchísimas gracias por haber asistido y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad muchas gracias a todos muchas gracias hasta luego mil gracias profe a ustedes